1, 2, 3 Hola, yo soy Sofarnauts y en este video te voy a enseñar como combinar colores para tus apuntes y vamos a hacer un apunte con colores al azar ¡Vamos a comenzar! Hola, en este video te voy a enseñar como combinar colores para tus apuntes y pues primero debemos conocer la teoría del color La teoría del color La verdad es que no soy experta ni nada en este tipo de cosas pero trataré de explicarlo lo mejor posible En el círculo cromático tenemos tres colores primarios que son el amarillo, el rojo y el azul Los colores primarios nos dan los colores secundarios y los colores secundarios y primarios los terceros Ahí pueden observar mi círculo cromático En esta imagen se entiende un poquito mejor Vamos a empezar con los apuntes monocromáticos Esto quiere decir que los vamos a hacer de un solo color en distintas tonalidades Por ejemplo, ahí les muestro un ejemplo con el morado que puedes empezar haciendo tus apuntes y no sabes qué colores usar de puros morados, puros rojos, puros azules, puros amarillos, puros naranjas y se te va a hacer mucho más fácil Ahí pueden observar que se ve muy bonito porque pues todos son de la misma composición Los apuntes análogos o las combinaciones análogas son de colores que están cercanos en el círculo cromático Por ejemplo, el verde, el turqués, el azul el rosa, el morado y el naranja Y ahí pueden observar ejemplos de combinaciones análogas Y la verdad los apuntes se ven muy lindos Por ejemplo, rojo, naranja y amarillo pueden funcionar Otra forma de hacer tus apuntes es por fríos y cálidos Es decir, hacer tus apuntes con puros colores cálidos o hacer tus apuntes con puros colores fríos Igual, ustedes buscan un círculo cromático y les va a enseñar todo esto que les acabo de decir Los colores complementarios van a ser los que están contrarios en el círculo cromático Por ejemplo, rojo, verde, amarillo y morado Verde y rojo, ya les había mencionado Naranja y azul Estos son los colores que se van a ver siempre bien juntos De hecho, las marcas los utilizan El rojo y el verde que les recuerda a la Navidad Ahí ven este apunte que yo hice con morado y amarillo y la verdad se ve muy lindo Resalta más que el de turquesa y morado Y este otro de naranja con azul Aquí les muestro más o menos los tipos de combinaciones con el círculo cromático para que les saquen captura de pantalla Pueden investigar más el tema Otra opción para combinar colores en tus apuntes son las paletas de colores Estos las puedes sacar al azar Como ahí ven, yo tenía los ojos cerrados y pues saqué ahí unos colores pues, como digo, al azar y me gustó bastante la combinación De hecho, lo voy a intentar utilizar en mis apuntes Y ahí ven que se ve muy lindo Y así pueden intentar Si no les gusta, pues lo vuelven a intentar y a intentar y en una hojita pueden marcar todas las que les gusten Otra opción es buscar en Pinterest Color Palette y ahí les van a aparecer un montón Estas son diseñadas para cuando pintas recámaras para diseños de interiores para mil cosas y tú las puedes utilizar para tus apuntes Les invito a que pueden buscarme a mí en Pinterest como Sofa Notes Busquen mi perfil Miren, aquí les muestro un apunto hecho con paletas de colores Mi Pinterest es el que tiene la foto de perfil Ahí la pueden observar y tengo varios tableros que me interesaría que revisaran Por ejemplo, este de Asterix donde encontrarán muchísimas imágenes para su bullet journal y apuntes Tengo otro tablero que se llama Wallpapers donde encontrarán igual muchas imágenes para su bullet journal sus apuntes para sus fotos de perfil fondos de pantalla cualquiera de esos tableros les pueden funcionar Y pues el del tema de este video que es el de Color Palette Y pues se llama Apuntes 2.0 pero dentro de esta de Paletas de Color Y ahí pueden ver que tengo un montón que les pueden ayudar muchísimo para sus apuntes para sus combinaciones que quieran utilizar Incluso para las miniaturas eligen una de esas Muy bien Y ahora podemos recordar que pues pueden utilizar apuntes como les decía con colores monocromáticos o utilizando gamas ya sea de fríos, cálidos, análogos todo lo que ya les expliqué anteriormente Ahí lo que yo les recomiendo es que aunque los vayan a ser monocromáticos cuiden que combinen por ejemplo un azul frío a un azul más aqua que combinen Ahí les puedo mostrar que pues las marcas utilizan también esto les prometo que Burger King no me pagó Burger King y utiliza los colores primarios su logotipo y llama muchísimo la atención Ahora voy a hacer una paleta de colores al azar La primera que saqué fueron puros azules así de casualidad y pues la verdad dije no, tiene que ser algo más loco y pues volví a intentarlo volví a cerrar los ojos y me salió esta que me gustó muchísimo Ahora vamos a agarrar plumones de los mismos colores que elegí mi paleta Ahí pueden ver un timelapse mío buscando los materiales y pues ahí ya estoy haciendo el apunte La verdad me gustó muchísimo cómo quedó el apunte Ahí pueden observar es el fascismo en Europa pero yo escribí Erupa entonces volví a hacer el título de Europa en una hoja lo recorté y de fondo agregué muchísimos círculos de colores del título con la paleta de color y pues ya escribí la información decoré, hice más círculos chiquitos y se ve muy padre la verdad Así fue como quedó el apunte la verdad no esperé que fuera tan tan bien como quedó y ahora vamos a hacer un apunte con colores al azar donde todas las puntas cada plumón es de un color diferente Ahí les prometo que yo tenía los ojos cerrados por eso de hecho no se ve cuando agarró algunos plumones porque yo no sabía si se estaba viendo esos fueron los colores que quedaron y la verdad sí fue como que todo un reto porque me tocó naranjas, azules, rosas verdes de todos los colores empecé escribiendo mi título que era discriminación étnica y racial hasta ahí todo iba bien pero no sabía cómo iba a poner el rosa así que hice muchos muchos círculos luego de eso hice como estas onditas muy asterick pero pues eran muchísimos colores entonces quedó muy gigante no sé si se ve tan bien pero bueno ya después tenía que escribir como unos conceptos y los hice con los dos fineliners que me tocaron la verdad este apunte no me gustó tanto pero no siento que haya quedado tan y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse darle like y pues adiós nos vemos en el próximo video bye bye